Ya, uno, venga a la puerta, ya, una, apaga todo, apaga todo. ¿Quién es la policía? Cinco, cuatro, tres, rueda, listo. Cámara, ¿quién es? ¿Quién es? ¡Es una sorpresa! ¡Abran la policía! ¡Bien! 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 ¡Ay, cómo es cierto! ¡Es un cumpleaños! ¡Es una buena idea! ¡Ay, gracias! ¡Abran la policía! ¡Ay, ya! ¡Gracias! ¡Vean! ¡La idea de este paciente es aquí! ¡La buena idea! ¡La buena idea! ¡La buena idea! ¡La buena idea! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Abran la policía! ¡Abranla! ¡No están confiados! ¡Ya, no dejas que me van a decir! ¡Que Dios se bendiga! ¡Ya, Dios se bendiga! ¿Quieres decir algo? Dilo, 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 reina ¿Qué ha dicho? Es el papi, es el papi Yo sí voy a hablar Gracias a todos por la historia con mi hija A pesar de que estamos leones en nuestra casa Pues nos sentimos en familia ¡Bravo! ¡Bravo! Pero no vamos a invitar Muchas gracias a Manuel Isaac, Isaac Al dueño de la casa Marcela, gracias por tu presencia también ¡Salud Marcela! ¡Salud! Hoy nos salimos gateando de este piso A ver la compañera ¡Qué pesada que es la compañera! A ver qué quiere, a ver qué quiere la compañera una palabra que quiere soplar gracias a los que lo invité también y y a mucha alma ahora si hablemos en basuada para la próxima entregue el regalo esto va a ser en la mesa esto me ha dicho que caliente esta vuelta tomé la foto, tomé la foto, rápido una casaca yo quedo el tiempo, iphone un regalo ahí viene la regala ahí viene la regala oye, ¿quién está? yo estoy haciendo video él está haciendo una casaca a invierno ¿cómo te gusta salir con el mano de latín? no, este, Jorme ahora yo no me tomo la foto no, no, no no, no sí, sí, sí mi cámara, mi cámara es esta? esta, esta, cámara dos cámara dos cámara dos cámara uno cámara tres cámara tres para tres jajaja salió acá huevo cámara dos una tinta marita jajaja Tito si estoy bien malo estás triste, Tito lo veo triste lo veo triste esa, esa sonrisa muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias no se cae aquí una chaqueta y no con Jaro y está igual no, no se de segunda mano el regalo ponlo en la silla porque está, está está robando toda la aquí mira, aquí estamos tomando la foto es una chaqueta ¿cómo le llamo? no, no chaqueta es una chaqueta ya ya sí, es que con Marcela no la toma que abre el regalo una foto otra a mí nunca me hicieron nada yo estoy haciendo videos no estoy haciendo fotos por si acaso ¿vale? una foto una foto un poquito de fotógrafo profesional yo estoy haciendo videos con la tía Ana con la tía Ana Ana no con la tía Ana 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 Ana, venga Ana con la tía Ana con la tía Ana con la tía Ana con la tía Ana oye pero aún no aún no ha soplado las velas ¿quién está tomando la foto? hoyito tú toma la foto a la foto a la foto a la foto a la foto voy a ir tomando a la foto voy a ir tomando del video lo hago a la foto no pasa nada no, el robo el video y aquí va tomando igual a la foto ¿te ves? hoyito ¿toma la foto a la foto voy a ir tomando la foto a la foto ¿tú toma la foto a la foto a la foto bueno, corta el video y yo no mira lo no, no, se están haciendo la foto mira la macanaca ¿tú toma la foto? valenciana manuel con tu cámara toma foto loco si no vamos a aclarar que te estás viendo al que no invitaron que no lo invitó ay 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 a mi nunca me hicieron algo así el día que se te comer la hacemos así cariño a mi tampoco también así también también la hacemos así cariño manuel toma nota toma nota toma nota toma nota pollito venga vamos el mejor jugador de la SATUS pollito cariño el goleador 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 Chami 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 ay ay la copa hay arriba chile caray ahí esa sangre arriba hay 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 y y y y y y y y y Ahora viendo los regalos, esta es la licuadora que yo tanto quería, la licuadora si. ¿Ese es la licuadora? No, no, primera vez. ¿Ese es? ¿Cinco menos Branco? Acá alguien Franco. Aquí vemos al segundo, al segundo fotógrafo que está ahí. Tenemos ahí a la multitud de gente que está esperando. Tenemos ahí Marcela, Marcela ahí, también ayudándonos. El próximo cumpleaños va a ser de Marcela y vamos a celebrar a los grandes, a los grandes de Marcela. ¿A que nunca me hicieron algo? Lo vamos a hacer. La próxima vez será la esposa del Isaac, será la próxima vez. No, sino después de Manuel. ¿Cuántos regalos? ¡Oye! ¡Oye, carajo! ¿Qué pasa? ¡Oye, el jefe tiene que celebrarlo tú! ¿Cuántos mil regalos? ¡Ay, ya, mamá! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡A la ni! 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 ¡Oh, tu AJI! Yo también querías el EES20… ¡Valentía! ¡Valentía! O así… ¡Valentía! ¡A la ni! ¡Yo de ti! ¡Yo de ti lloro! ¡Yo de ti lloro! ¡Yo de ti lloro! ¡Manuel! 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 ¡Es como segundo cámara! ¡Por afuera libre y por adentro blanco! ¡MF3! 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 ¡Annos, que espelaron! ¡Eso no viene. ¡Eso es para los que están acá! Ahí no hay nada. No vamos agarrar nuestra salud en Colombia! ¿Así que te lo habías currado Hemín Manuel por el mal de las le casas? . Mía Javier. ¡Thatamente es el de Blanco! ¡Yo era magnático! ¡Ahhh! ¡No! ¡Escidente! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡Cohada! ¡Fue a Río! ¡Fue a Río! ¡El ponto no se da ninguna! ¡El Peri es! ¡El chino! ¡El chino! ¡Bamba! ¡Fue a Río! 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 ¡Ay! ¡Yo lloraría! ¡Fue a Río! ¡El mango lo cambiaron! ¡Fue a Río! ¡Te lo cambio! ¡Te lo compro! ¿Dónde está este? ¡Fue a Río! ¡Yo tengo un 6! ¡En mi ropa! ¡En mi maleta! ¡No! ¡Ese es el mío! ¡Ese es el sudo de su mamita! ¡La plata! ¡Vaya de plata! ¡Cien francos! ¡Cien francos! ¡Mil 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 francos! ¡La quiere fácil también! ¡La torta del moro! ¡Ay no! ¡A mi está bien! ¡Una caja! ¡A mi te llamen una cosa grande! ¡Te le has currado mucho esa nota! ¡No jodas! ¡Tiene que trabajar un poco! ¡Es el suspenso! ¡Es que no sabe abrir! ¿Alguien te ha ayudado en esa nota? ¡No me sabe que yo lo toco porque yo le voy a caer! ¡No me leo! Yo creo que es la tarjeta de Wiscong Internet interrumpido para todo el mundo Llamadas sin terminar, 50 gigas Traspase, tranquila ¡La tarjeta de la COO! ¡Muchas gracias! ¡La tarjeta de la COO! ¡La mierda! ¡Esa tiene para toda la Suiza y Europa! Te lo juro que voy a llorar yo por ellos Voy a llorar, voy a llorar ¿Cuándo hace mi cumpleaños conmigo? Voy a llorar con tres zumbos Yo voy a llorar por ti Llore, llore, llore ¿Cuándo está por ahí? No, guardémoslo para mi cumpleaños ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo conocía a mi señora y niña ¿Pero gracias a mi mamá? Y a mi mamá Y a mi mamá Y a mi mamá No, 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 no Gracias a mi papá ¡Hola! Mi papá que me mandó el iPhone desde Colombia Desde Colombia Desde Colombia ¿Usted estaba diciendo algo señor Manuel? Dígame ¿Usted cuando conoció a su señora y a...? El colocho Te ha salido del alma eso, Manuel, eh Yormi, Yormi Ya está bien, ¿no? El hombre ya prácticamente está... Pidiéndote la mano La mano te está pidiendo Delegando la foto ¡Yo quiero ser padrino! ¡Yo quiero ser padrino! ¡Mami, la foto! Vea Valentina te está llamando ¿La foto aquí? Te tengo la cámara Mi papá ¿Otro, otro deseo? Muestre, muestre, mueve el teléfono Muestre el teléfono Toma, te lo cambio Te lo cambio yo Te lo cambio yo Hasta cargando Toma el S10 Toma el S10 Pero no... No ensañan la caja, pe... Muestra Físicamente Que hueca, eh Ah, hueviado con el S10, tú Este es para las... Para las videos Y este es para el personal Ya... Este también Ahí está, ahí está, ahí está Mira, todo bonito Eso queda muy bonito O sea, no lo toquen todo esto No lo toquen todo esto No lo toquen, Mercedes Ustedes que van a salir en las manos Felimenta 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 ¿Para qué? No se rompe, no se rompe Eso tiene seguro No pasa nada Si se cae Si se cae Lo cambia por un blanco Ay, mire qué lindo Bueno, todo mi tía Esperanza Que siempre la apoyó Que siempre la apoyó Esperancita ¿Quién? 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 La tía Esperanza La tía Esperanza No lo ganó ¿Quién? Preséntame Preséntame la tía Esperanza Preséntame la tía Esperanza Gracias por todo Por el regalo Ah, la tía Esperanza fue que te regaló Sí, la tía Esperanza La tía Esperanza ¿Sabes qué vamos a hacer? Que se ha emocionado Si, la tía Esperanza Sí, claro Sí, imagínate Se ha tomado más por la carta Que por el celular Que me lo de No, pero... Marcela es la que se ha emocionado Marcela te ha emocionado Ya sé, ya, para su cumpleaños Ya sé que... Ya, ya sé que regalarlo ya Oye Este... Manuel, Manuel, Manuel Ya... Para el cumpleaños Marcelo Ya sé que regalarlo ya Ya Para que se pueda loca Ya... ¡Me regalarme! Ese, ese... ¡Ese, ese! El mejor regalo ¡Nos vemos! ¡Cala! ¡Ay, carajo! Que bien, carajo Que viva, Cali Que viva, Cali Que viva... Cali Pachanguero Que viva, coño Viva la cumpleaños Qué día ¡Viva la cumpleaños! Viva, que pollito Viva la cumpleaños Los platos, los platos Loza de cristal De primera calidad Una foto por una Si, 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 que todo se acusen con mi cuchara Clichame, clichame, clichame Ahí está, ahí está, eso no tiene precio Eso no tiene precio Colomialo, colomialo Me entró todo Ay, no, 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 no No sé, está bueno Ay Digo que se lo vas a hacer súper sirena La abro No, la abro, la puerta La foto Está cerrada Bueno, ahora si ya más calmado Más tranquilo Apaga la música, baja el volumen Baja el volumen de la música ¿Quién me dio la tarjeta? Porque la policía suiza es este Es muy La abro Una de las más canciones No, no 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 Más vuestra Química A ver Química Que No 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 No